... ... Va a comenzar el partido de un momento a otro con el Maccabi Tel Aviv, William, Terry, Aroesti Mercovici, Silver por el Esquitanzú ha salido el 4, Inocenti entonces, Riva Flowers con el 1-8, Marzolati con el 14 ... ... ... ... ... ... ... ... la ganancia del partido. Para el Estudasu. El Cesaro Esti. Williams. Lanzado el equipo italiano. Es Kieber Earl Williams Aroesi que está sobre Vicky Berkowitz que se obtiene la primera camisa para el matado Está jugando por con las putas que pierde con Earl Williams que lleva el balón aroesi está dejando Vicky Berkowitz el reboche para Kieber hasta tengo tiempo perdió el balón que lo lleva Berkowitz 4 a 2 la ventaja del equipo italiano del equipo Tampou ¡Suscríbete! 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 El goce de Lucilber Empate a 4 Depende el gol en el conjunto israelita con este récord gracias por el contraataque del Matal cuando roban un balón y hay un hombre delante Rawa con Riva que es el que lanza personal de Silver según indica el señor Hernández Cabrera primera personal de Silver sacó Marzorati debe sacar el Maccabi Aroesti con Williams que le devuelve esperemos que se nos escuche mejor porque hemos tenido que cambiar de auriculares y micrófono no solamente nosotros sino varios colegas de las diferentes televisiones que están transmitiendo en directo porque las personas de 45 están en primera línea de la pista tenemos el público detrás sobre todo la hinchada del Maccabi y el ruido es prácticamente avanzada y al or primero personal de Williams Primera personal de Williams Silver le protesta al arbitro francés señor Maichini lanzamientos para arriba Antonello Rico 1 metro 92 número 12 primeros tiros libres en el partido 6-5 y 6-6 ahora empate a 6 lleva a Roesti está jugando Williams a la media vuelta Silver Blue Silver nacionalizado israelita pero nacido en los Estados Unidos Williams Silver Perry y Zimmerman los cuatro han nacido en los Estados Unidos pero dos de ellos Perry y Silver son nacionalizados israelí lleva a Pierre-Louis y Marcorati marcado por a Roesti sigue defendiendo al hombre el Maccabi zona de 3 segundos de Cuppet que es ese hombre que es de Diamant Oldsperry Oldsperry gana Maccabi por 4 puntos 10-6 que mete Flower al rebote al oeste Perkovic Perkovic 6 puntos lleva Perkovic 11-6 para el Maccabi y al ruido y al ruido total Marzorati con Inotenti Bruce a la media vuelta Bruce Flower es la primera ganasta del norteamericano de uno de los dos norteamericanos del Esquip Cantú 12-8 primeros 5 minutos de juego efectivo de la final de la Copa de Europa de Campeones de Liga ha sido personal de Inotenti la primera y ahora de Perkovic en ataque el intocable hay que ver como se enfada la hinchada del Maccabi cuando le pitan una personal a Mickey Berkovic con el balón Cooper Inotenti ha caído Flowers recupera al oeste que es el que ataca para el Maccabi Williams Pasos indicaba el señor Mahini y Valerio Bianchini entrenador del Esquip Cantú solicita el primer tiempo muerto ahí tenemos al Maccabi y el resultado hasta el momento 12-8 favorable al conjunto de Israel falta de 14-45 para el descanso quiso sorprender y lo consiguió quizá en los primeros segundos el Esquip Cantú al Maccabi tenemos a Raflein y a Tal Brody ahí discutiendo con sus jugadores ahora son los del Cantú pero reaccionaron bien los hombres de Rafslein sobre todo presionando en una defensa individual y en una lucha a muerte entre Williams y Bruce Flowers están jugando prácticamente un partido individual entre los dos norteamericanos sobre todo cuando ataca el Cantú ya que Williams depende sobre él y los codazos y los empujones están a la hora en el día ataca Kupets tapón de Williams el personal el personal el personal el personal segunda personal de Williams bueno ahora se la apuntan a Mickey Bercovich sin embargo el señor Hernández Cabrera se ha ido a la mesa señalando el 14 exacto ahora rectifica la mesa es a ver Williams había equivocado la mesa había dicho Mickey Bercovich ya que se anuncian por alta voz los personales los personales primer punto de Kupets un tiro más para Charlie Kupets un hombre que proviene de los profesionales norteamericanos dos encestes 12-10 dos puntos de ventaja para McCartney sirve sobre Williams a la media vuelta recupera Flowers largo para Inochente y lucha con el aroeste Saca el Cantú según indica claramente el señor Hernández Cabrera Marzorati con la pelota arriba Inochente mi personal ahora de Flowers se va a producir el primer cambio del partido en este caso en el Scribd Cantú se marcha Inochente el número 4 y sale el número 5 Barña Fausto Barña dos metros cuatro Berkovic contraataca rápidamente Marzorati con Riva lo dejó prácticamente William en el estar empate a 12 no se quiere cargar de personal es William solamente se llevan jugados siete minutos de la primera parte y es un hombre muy importante en el esquema defensivo del Maccabi Aro Estic defensa al hombre en el Espíritu también en fece de Silver seis puntos nuevo empate a 14 este es Kupic Berkovic va a jugar a jugar con Aroesi con Silver juega Berkovic Williams Williams al rebote palmeo no vale la canasta personal personal de Barnea primera de Barnea están empatados a personales ahora cuatro por bando lanzamientos de Earl Williams no ha conseguido ningún punto todavía entonces el primero dos en cestas 16-14 dos puntos de ventaja para Maccabi Tel Aviv Marzorati Bruce Flower el mismo va al rebote y juega con Marzorati presionan mucho los israelitas el rebote ahora para Perry está un poco apagado Blue Silver Marotti el final de Olki Perry primera de el número ocho del Maccabi y el Ruiz y Marzorati con la pelota frente del aroeste y siempre Barnea Cuppets buscando Flowers muy divididos los puntos en el Squirt and Two cuatro Flowers tres Riva cuatro Cuppets y empate a 16 aroeste Flower recuperó Perry ante el fallo de Flowers ataca aroeste Silver el rebote para Barnea y personal de Nicky Bergogic segunda dos puntos arriba el Maccabi 18 16 lanzamiento de Cuppets y nuevo empate a 18 niveladísimo el partido personal ha sido de Riva la primera Silver con Perry ha sido personal de Barnea el número cinco en la segunda sigue el empate en cierto se mete Silver ahora es el máximo encestador del partido hasta el momento con ocho puntos Lucilber rebote para Williams que salta de forma casi anormal es increíble la suspensión de Orwell ahora es que recuperó 20 18 para el Maccabi personal de Pierre Ruiz y Mercurati que es el encargado de frenar a Roesti primera de Mar Sorati se marcan mutuamente los vatios Marcos 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 Berkovich Berkovich otra vez están fallando los tiradores personal de los dos hombres que están en el suelo es del fondo que es Perry ahí vemos repetida la acción la segunda personal de Osi Perry y ahora y ahora es Ralph Klein el entrenador de Maccabi el que pide tiempo muerte ahí tenemos a Perry el hombre que bebe empadado por esta segunda personal que le ha caído 20 y 18 dos puntos de ventaja para el Maccabi a 10 minutos a 10 minutos y segundos del descanso están fallando los tiradores del Maccabi el Cantú tiene menos tiradores que el Maccabi pero tiradores tan seguros como Berkovich como Luz Silber y como Perry están fallando en la media distancia por parte del conjunto que dirige Ralph Klein de ahí que el Maccabi no se puede despegar en el Tanteador y el Cantú es una continua amenaza el 13 de Kuppets 8 puntos también Kuppets nuevo empate a 20 personal de Silber sigue el empate a 20 Aroesi al contraataque con Williams frenó el ataque Williams va a Aroesi Barña al rebote juega arriba se le escapó el balón Aroesi al contraataque Berkovich por la izquierda falló Williams contraataque arriba y palmeo de Flowers ventaja del Skuikantu ahora de dos puntos esta es la repetición de la jugada 22-20 y ahora el que encestó fue Perry el ruido aumenta por momentos y eso es posible no es posible no es posible el 13 de Kuppets 10 puntos máxima hora Charlie Kuppets 24-22 24-22 ventaja del Skuikantu juega Aroesi con Silber Brauer largo para Marcela y solo con todas las ventajas y 26-22 máxima diferencia hasta el momento 4 puntos a favor del Skuikantu que ha dado vuelta el partido mientras vemos arrepentida la canasta de Marcolatti está atacando y encestando a Arwillian que reduce diferencias 26-24 ventaja del equipo italiano ha dado vuelta el partido en los últimos segundos el equipo que dirige Giancini Barnia falló Aroesi Perry siempre se hizo Perry hoy ha habido un cambio en el Skuikantu y otro en el Maccabi Timerman es el hombre que tenemos en imagen que ha sustituido Aroesi y Renzo Bariviera no es Renzo Bariviera sino Catina el número 6 ha sustituido a Cuppet luego del encesto de Marcolatti 28-24 para Alcantú personal del recientemente incorporado Catina ahí en la primera personal de Catina va a lanzar Miki Berkovich 28-25 y 28-26 dos puntos seis minutos y medio quedan de este primer tiempo de la final de la Copa de Europa de campeona de liga que transmite en directo Televisión Española del Sport Halles de Colonia a través de esta segunda cadena dos puntos de diferencia para el conjunto italiano este es el árbitro francés el señor Mainini juega Marcolatti frente a él Zimmerman juega con Catina el número 6 sustituto de Cuppet Baria a la media vuelta Willian saca rápido para Zimmerman primero en sexto de Zimmerman Jack Zimmerman en el número 6 de nacionalidad norteamericana el rebote al final para Frauer pasa muy bien sobre Baria imprecisiones y al final llega el balón Merck y Kiderkovic empate a 28 en el pase Zimmerman ya la garabía es total otra vez ventaja del Maccabi Teraví 30 a 28 quedan 5 minutos y segundos para el descanso Pierre Ruggi y Marcolatti el cesto de Flowers había entrado otra vez Cuppet en el Cantú cuyo entrenador Valerio Bianchini ha solicitado tiempo muerto vamos a ver los cambios que se producen quedan 5 minutos y segundos para el descanso empate a 30 el Maccabi Teraví ganó la liguilla de final con 19 puntos el Espíritu fue segundo el Partizan tercero con 16 y el FC Barcelona con 15 en la última jornada en la victoria del FC Barcelona extraordinaria victoria frente al Partizan de Belgrado 119-85 privó a los lluvoslavos de estar en esta final y merced a su victoria sobre el Maccabi en Cantú los italianos se presentaron aquí a disputarle el título al Maccabi ganaron entonces en Cantú por 181 aquí empate a 30 Perry el rebote para Flowers Marsorati está dirigiendo muy bien a su equipo Pierluigi Marsorati personal de Zimmerman el número 6 es la primera está más cargado de personales el Maccabi que el Cantú Marsorati destaca el empate 32 para el Cantú 30 para el Maccabi Berkovic Berkovic Marsorati con Flowers Reclamaban personal los jugadores los jugadores el Cantú y así ha sido ha sido de Flowers ahora lo anuncian ahí está la acción repetida en la segunda de Flowers 32-30 para el equipo italiano lanzamiento de Zimmerman ganasca limpia de Zimmerman nuevo empate a 32 quedan 4 minutos Marsorati está dirigiendo muy bien a su equipo en piso intacta las cualidades de gran estratega de Pierluisi Marsorati al final ha recibido un golpe Williams se para el juego ahí está la acción repetida intentan varios palmeos y ahí cae Williams con un golpe en la cara clásico y típico codazo en la lucha bajo tableros ha sido en la nariz como se puede apreciar por los gestos de Neil Williams y gana el Squibb Cantú 34-32 Williams lamentándose de su accidente y ya lleva el varón Minky Berkovich Zimmerman al quedarse sin Aroesi el Maccabi ha perdido el director en pista ha precedido Rasca y sacar un hombre que tire y enceste como Zimmerman y sacrificar al director y ahí está el resultado de 36-32 favorable al Cantú acción repetida de la última ganada de Flowers ahí está Zimmerman que no es un pase propiamente dicho Perry muy apagado hoy Williams personal de Katina segunda ya han pasado de las ocho personales ambos conjuntos de ahí que todas se castiguen con lanzamientos como en este caso los que efectúa Williams dos en cestes 36-34 Marzorati gran partido en la primera parte al rebote sirve largo para Minky Berkovich siempre al ataque se consultan los árbitros el señor Hernández Cervéa quitaba fuera el francés quitaba personal vamos a ver la acción repetida efectivamente ha sido personal del número que era del número cuatro Inochen y ahora la segunda de Kupac Perry está fallando hasta las personales un punto de ventaja para el Cantú 36-35 a Katina se juega más presionante la defensa del Maccabi personal de Zimmerman y es la tercera según la mesa nosotros teníamos que era la segunda y el señor Ralph Klein se ha ido a la mesa a protestar tal Brody también vamos a ver si rectifica la mesa que ha tenido varios fallos ya están reclamando tanto Ralph Klein que es el de la cazadora como tal Brody aquí les tenemos debe ser la discusión por la segunda de Zimmerman ahora sí se aclara era la segunda pues mantiene la mesa que es la tercera y siguen las discusiones es importante una personal más o menos en un hombre como Zimmerman es una de las últimas incorporaciones del Maccabi procedente del baloncesto norteamericano y es uno de los puntales del equipo este es Zimmerman Jackie Zimmerman siguen las discusiones por si es la segunda o es la tercera nosotros teníamos honradamente una sola personal de Zimmerman pero lógicamente la que no se debe equivocar es la mesa siguen las aclaraciones y esto se retrasa ya en el primer partido de la final femenina hubo unos 6 o 7 minutos de suspensión de juego por un incidente diríamos que tonto se enganchó una de las redes y no había forma de desengancharla tuvieron que buscar escaleras eran hombres altos y se perdieron 6 minutos y todo esto ha ido retrasando el comienzo de esta final masculina quedan 2 minutos 21 segundos de juego efectivo gana el Esquicantú 36-35 pues según hemos podido oír se ha confirmado que era la segunda de Zimmerman está lanzando está lanzando Marzorati 2 en cestes 38-35 ventaja del Esquicantú Silver vuelve a fallar increíble lo que han fallado los tiradores del Maccabi Inocenti con Cupes con Marzorati están defendiendo muy bien el balón los del Cantú y Raf Solicita su segundo tiempo muerto en este primer periodo porque ve que se le va el partido 40-35 máxima diferencia de 5 puntos ahora favorable al conjunto italiano a 1 minuto 34 segundos del final de la primera parte no ha habido cambios el que lleva Zimmerman Williams la persona es de Miki Berkovic ahora sí es la tercera de Miki Berkovic va a lanzar Catina Giorgio Catina 1 metro 92 en su primer punto 42-35 7 puntos a 1 minuto 9 máxima diferencia para el Cantú y vean ustedes como fallan una y otra vez los del Maccabi en ataque y no falla el Marjorati 14 puntos Pierruigi Marjorati máximo empezador del partido hasta el momento está dando todo una lección de baloncesto ahora ajustó Perri para nosotros la figura del partido Pierruigi Marjorati el que lleva el balón en ataque y en defensa y sobre todo dirigiendo a sus hombres con auténtica maestría 17 segundos 44-37 ventaja del Scrut Cantú Marjorati corto lanzamiento Luz Silver sobre los últimos 7 segundos para Perri consigue Perri en ese start se acaba el primer tiempo y se acabó el tiempo primer tiempo al que llegamos al descanso Scrut Cantú 44 Maccabi Teladía actual campeón de la Copa de Europa 39 y con esta imagen del marcador vamos a devolver rápidamente la conexión a nuestros estudios centrales de Prado del Rey para estar con ustedes en la reunión del partido desde Colonia desde el Sport Jale adelante Madrid vemos que Pierluigi Marjorati ha reeditado viejos éxitos que no en vano le permitieran ser declarado dos veces o dos temporadas el mejor jugador de Europa ha dirigido ha defendido ha atacado lo ha hecho absolutamente todo es el máximo en restador hasta el momento con 14 puntos pero ha dado una auténtica lección como se dirige a un equipo en la pista Ralph Klein incluso llegó a sacrificar a su director Aroesti tratando de buscar un hombre que tirara como Zimmerman pero también le falló este y al final llegamos a esa diferencia de 44-39 en este torneo el representante español ya saben ustedes que fue el FC Barcelona que quedó en cuarta posición de la liguilla final que ganó el Maccabi y que a pesar de su gran actuación en el último partido frente al partizante Delgado no le sirvió ya para estar en esta final a la que todo hubiésemos deseado que hubiera llegado ya se ha reñado la segunda parte 44-41 después de la primera canasta del Maccabi ahora hay problemas con el marcador no se para el reloj estaba más de 20 ahora sí ahora los que se han borrado son los guarismos de los tantadores ahí está el señor Hernández Cabrera el árbitro español de Santa Cruz de La Palma que lo está haciendo muy bien vigésimo quinta final de la Copa de Europa de Campeones de Liga que transmite en directo Televisión Española desde el Sport Halle de Colonia por la segunda cadena están volviendo a colocar los guarismos 44-41 y ahora hay que saber el tiempo que se había jugado hay que colocar el reloj en 19 cuarenta y tantos ahora sí 19-45 habían jugado 45 segundos se reanuda el partido la personal de Aroesti que ha vuelto a salir en el quinteto del Maccabi primera Maccabi con Aroesti Perkovich Silver Perry y Williams el Squid con Cupac Marzorati Catini Flowers e Innocence de blanco el Squid de amarillo y azul el Maccabi después de la canasta de Marzorati 46-41 Silver 16 puntos Marzorati y Máximo Cestador en el Maccabi Silver con 10 Porto Aroesti Berkovich Pasos va a haber un cambio en el Cantú de marcha Innocenti y vuelve Riva este es Flavor y este es Riva número 2 46-43 3 puntos de ventaja para el equipo italiano remete Riva rebote para Silver Perry a Williams que pierde se aprovecha Flower saca para Marzorati presionado por Aroesti que bien lo ha hecho Marzorati Brauer para el rebote a Williams a Aroesti para el equipo 4 puntos de ventaja y 2 puntos de ventaja y 3 puntos de ventaja y y y y y y No hay tiempo para Lugano, no es niña de ser la que más. No hay tiempo para Lugano, no hay tiempo para Lugano, no hay tiempo para Lugano. 47-46. Juega Catini con Riva. Qué bien se metió arriba. Punto arriba del Cantú ahora. 48, 47. Aroesi colocando sus hombres. Silver. Earl Williams. Williams. No vale la canasta. Personal de Pierluigi Marzorati. Ahí tenemos la acción repetida. Cuando se mete Williams. Lo bloquea prácticamente Marzorati. Es la segunda. Perkovic, Silver. Williams. Flowers al rebote. Saca para arriba que es el que ataca. Muy rápido este Riva. Antonello Riva. ¡Antonello! 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 Aroesi. Personal del número 6, Catina. Otro cambio en el Cantú Tercera de Catina Que se va al banco Y sale en su sustitución Inocente El número cuatro Gana el Cantú 50-47 Tres puntos Sí, Terry Está mucho mejor que en la primera parte Un punto de diferencia y ahora Vale la canasta de Inocente Perdón, de Kupic Ahí tenemos Personal de Perry Tercera Y va a lanzar Charlie Kupic 53-49 Lanzaro Esti Rebote para Flowers Está ganándole los rebotes En defensa Flowers a los del Maccabi Y ahora acaba de marcar 12 puntos Flowers Y se va en el marcador El Estudiantú 55-49 Ahí está arriba 57-49 57-49 Máxima diferencia Acortada por Silver Está más nervioso el Maccabi Que está defendiendo el título de campeón de Europa Que le explican tú Que llega a este por primera vez En su historia Maccabi que ha sido 22 veces campeón de liga de su país Y 18 de copa Dos veces campeón de Europa Mientras que el Espigui ha ganado tres veces la recopa Y cuatro la copa Corax Después del enceste de Williams 57-53 57-53 Cúpec con el balón Flower se encestó Un hombre que ha subido En su nivel de juego en esta segunda parte Ahí le tenemos en acción repetida El pase de Cúpec Y la suspensión de Flower Y Ralph Klein muy preocupado Ha solicitado tiempo muerto El máximo encestador del partido Sigue siendo Pierluigi Marcarati con 16 Pero seguido de cerca por sus compañeros Cúpec con 15 Y Flowers con 14 En el Maccabi Tel Aviv Silver con 12 Y Terry con 11 Son los máximos 59-53 A ver William Ahora sí lo hizo muy bien Defendiendo el balón 59-55 Marjorati Si aguanta físicamente Puede ser apoteósico La actuación de Marjorati La cuestión es que aguante físicamente Tiene 30 años Y ha sido 212 veces internacional Con el equipo italiano Lo que acaba de hacer es Riva 61-55 Ventaja del Cantú Ha salido Zimmerman En lugar de Aloesio Otra vez Personal de Flower Que tiene que Frenar la potencia Potencia de Williams Potencia que este no ha sabido Explotar En todo lo que cabe Porque es un hombre De una Capacidad física Extraordinaria Y de una potencia Como pocas veces Se ha visto en una cancha De balonceta Ha sido la tercera De Flowers Personal de Zimmerman El número 6 Del Maccabe Tercera Sigue el 61-55 Este es Jackie Zimmerman Pierluigi Marjorati Con Riva Revelación en el Cantú Antonello Riva Se va destacando también Con el resto de sus compañeros Sin llegar a la maestría De Marjorati En su actuación de esta noche Antonello Riva 63-55 William Sacando para Mickey Berkowitz Personal de Perry Muy inocente Le puso la mano encima A Kuppets Y el señor Elman de Cabrera Que estaba detrás No hizo más que pitar La personal Fue casi una caricia Pero fue personal Y de forma tonta Se carga A Olsi Perry Con la cuarta Porque ya Kuppets Tenía el balón dominado 10 puntos de ventaja Para el Cantú Máxima distancia Máxima diferencia 65-55 Al rebote arriba Inocente Atención El cese de Zimmerman 65-57 Está jugando a más ritmos Como era lógico En esta segunda parte Con más velocidad Kuppets 17 puntos Otra vez 10 de diferencia 6-7-5-7 Personal de Inocente Personal de Inocente En ataque Está el señor Hernández Cabrera Segunda personal De Inocente Interestó Williams 12 puntos Williams 67-59 10 minutos y medio De juego efectivo Para el final Paso Se indicaba Al señor Mainini No vale la ganasta De Inocente Zimmerman Con Berkovich Olsi Perry Luz Silver Muy impreciso Williams Al rebote Corto Personal del número 15 Kuppets Kuppets Tercero de Kuppets 67-59 Se vuelve a discutir en la mesa Con los árbitros Muchas imprecisiones en la mesa De cronometradores Este es el marcador O el tanteo Mejor dicho Ahora está Pierluigi Marzolati Capitán Del Cantú Discutiendo con el señor Mainini Da la impresión De que está Haciendo recuento De personales Seguramente Seguramente había una discusión y aquí se le anotaba la personancia Kupac el número 15 Guamaro Sorati, el número 14 no entendió la mesa, las señas del árbitro francés señor Mainini y este lo está aclarando están los dos árbitros delegado de campo está Tal Brody, segundo entrenador del Maccabi se vuelve a repetir la incidencia de la primera parte cuando a Zimmerman le había colocado la mesa a la tercera y era la segunda aquí es donde se deja ver aparte de la gorrita que vemos en este instante lo importante que es tener la cabeza fría y personas serenas en una mesa de condimentadores sobre todo en una final de Copa de Europa donde no se pueden permitir estos errores de colocarle personales a un jugador que no es de más o de menos este es el marcador con ventaja del Cantú sesenta y siete cincuenta y nueve a diez minutos cuatro y siguen las discusiones y el juego interrumpido y el juego interrumpido que por otro lado es el máximo sesador del partido hasta el momento con diecisiete puntos este es el otro norteamericano del Cantú Flower al final le dejan la tercera a Kupac mientras ha cesado Zimmerman 67-61 seis puntos de ventaja para el equipo italiano recupera Percovic 67-63 Mr. Rasklein entrenador del Maccabic Marzorachi arriba defensa en zona del Maccabic recuperó Perry sobre Zimmerman el público no deja ni un solo instante de animar al Maccabic es italiano también lógicamente pero como son menos se les oye menos William el rebote para arriba Bayos bajo las dos canales Marzorati Flower gran segunda parte de Bruce Flowers dieciséis puntos el hombre que ha venido al Cantú de la Universidad de Notre Dame Zimmerman doce puntos doce puntos Zimmerman sesenta y nueve sesenta y cinco ocho minutos y segundos de fuego efectivo para el final que lucha señores entre William y Flower durante todo el encuentro tremenda titánica ataca Silver Perry le pedía el balón pero volvió a fallar siguen fallando los tiradores del conjunto de Tel Aviv también hay fallos por parte italiana Silver con el balón Ranskline pide serenidad tranquilidad seguridad en la posición de balón Bergovic personal de arriba tercera derriba y tiempo que solicita Valerio Bianchini entrenador del esquiz de Cantú Sacline y Talbrody con sus muchachos quedan siete minutos veinticuatro segundos de juego efectivo para el final cuatro puntos de diferencia para el equipo italiano sesenta y nueve sesenta y cinco recordamos que al descanso se llegó con ventaja de la escuadra italiana por cuarenta y cuatro treinta y nueve no está Bianchini dando las últimas directrices no ha habido cambios saca a Bercovici en primer término con Perry Zimmerman Bruce Flowers gran segundo tiempo de Bruce Flowers Martorati con arriba va a bajar un poco Martorati debido al cansancio como es lógico Inocenti falló recuperó Perry está fallando en los dos tableros Bercovici renazo en las esperanzas del Maccabi cada vez que se está Mickey Bercovici a dos puntos se ha colocado sesenta y nueve sesenta y siete y el ruido ya no se puede pedir más Inocente 7-1 6-7 Juega Silver William 71-69 si empatan lo del Maccabi esto se va a venir abajo Flowers Personal de Zimmerman es la cuarta va a lanzar Kupac Máximo testador ahora Charlie Kupac 19 puntos 73-69 quiso robar ese varón Riva pero saca el Maccabi primer término Bercovici Zimmerman Mickey Bercovici pasos Inocente jugando con Marzorati Riva ahí está Flowers de gran jugador en esta segunda parte recuperó el propio rebote y ante esto 18 puntos Bruce Flower el gran jugador en esta segunda parte recuperó el propio rebote y ante esto 18 puntos Bruce Flower 75-71 4 minutos 38 segundos de correctivo y tenemos el tiempo que falta en el ángulo superior derecho de Laima en el cesto de Kupac 21 puntos 7-7 7-1 Marzorati por la derecha Kupac se mete el tremendo Pierluigi Marzorati que gran jugador auténtico maestro 212 veces internacional un auténtico crack del básquet italiano y europeo en cuanto a internacionalidad solamente en su equipo le aventaja a Renzo Bariviera con 215 veces pero como ya hemos dicho no ha sido de la partida porque el entrenador vialero Panquini había declarado que dado que Bariviera salía de una lesión bastante grave le reservaba solamente para un caso de urgencia y vean la hinchada del Cantú que también se hace notar lo suyo aunque son así como 3 veces menos que los del Maccabi que entre todos llenan este Sport Hall de Colonia final de la 25ta Copa de Europa de Campeones de Liga que transmite en directo Televisión Española a través de la segunda cadena Zimmerman Riva al rebote y personal de Williams Tierra en el Maccabi hay dos hombres con cuatro personales Zimmerman y Terry Zimmerman ha sido sentado ha salido otra vez Aroesi no Zimmerman sigue jugando el número 6 ha salido Aroesi por Silver Insistió Williams y coloca el marcador en 79-73 que convierte en el máximo en testador de este equipo con 16 puntos Bayo en el pase de los del Tantú ahí está el señor Hernández Cabrera el árbitro español en la final en la final anterior la femenina también hubo árbitro español el señor Carlos Bagué juega Perkovic 3 minutos 3 segundos Williams Williams Riva y personal de Terry otra personal tonta de Olsi Terry y le ha salido la eliminación quinta falta personal de Olsi Terry las dos últimas han sido auténticamente cándidas ha ido a tocar a un hombre con el balón controlado y ahí está el primer hombre eliminado en el partido por 5 faltas personales Olsi Terry el número 8 del Maccabi ha sido sustituido por Luz Silver 2 minutos 52 segundos gana el Cantú 79-73 personal del hombre que está en el suelo que indica el señor Hernández Cabrera que es Catina hay tiempo solicitado ahí está la personal repetida de Catina se ha hecho daño Miki Berkovich está en el mismo sitio donde cayó ascendido por los segundos del Maccabi mientras Valerio Bianchini el entrenador del Cantú había solicitado tiempo hacia pocos segundos que había entrado Catina sustituyendo a Marzorati que se ha ganado un buen descanso pero por el movimiento de Banquillo da la impresión de que Marzorati vuelve a la pista efectivamente vuelve Marzorati a la pista se vuelve a sentar Catina con cuatro personales le quería dar un descanso Bianchini a Marzorati pero las cosas no están para eso faltan dos minutos 49 y gana el Cantú seis puntos arriba 79 73 lanza Miki Berkovich dos en cesto 16 puntos ya faltaba al Maccabi también los casi 30 puntos por partido que le marca Miki Berkovich falta doble de Marzorati Berkovich Zimmerman al oeste Williams vuelve a fallar Silver y personal de Miki Berkovich vamos a ver repetida la acción en ese rebote cuarta personal de Miki Berkovich Flower 20 puntos Bruce Flowers está tomando ya bastante diferencia el Cantú 81 77 luego del enceste de Zimmerman pero a tenor de cómo van las acciones quedando un minuto 50 va a ser difícil que se le escape la obtención del título de campeón de Europa al conjunto italiano conjunto italiano que fue campeón de la recopa la pasada temporada cuando derrotó en Roma al Barcelona Mientras que el Maccabi Tel Aviv ha sido campeón de la Copa de Europa de campeona de liga derrotando en la final de Estrasburgo a la Sinudine de Bolonia que este año disputó la Copa de Europa de campeones de liga está lanzando Rowers falló los dos tiros pero también fallaron los del Maccabi en la recogida de balón un minuto 37 atacando el Cantú Cuppets Martorati Pasos enfrentamiento dialéctico como ven ustedes por las caras entre Williams y Martorati 81 77 para el Cantú Timerman no vale la canasta no vale la canasta había pitado antes el árbitro el árbitro español en este caso señor Hernández Cabrera cuarta de Flowers cambios cambios en el Cantú ha vuelto a la pista Catina se ha sentado Inochente y va a lanzar Erwelyn un minuto un minuto 21 segundos un solo ante este de Williams 81 78 el Maccabi no se entrega gol a 3 puntos pero queda un minuto y segundo lógicamente el Cantú agota la posición de balón para asegurar el tiro final y lo perdieron ataca Berkovic atención puede haber de todo en estos segundos finales Silver no vale esa canasta el público se encrespa ha sido personal de Williams esto ha sido definitivo para el Maccabi vamos a ver de quien ha sido la personal si de Williams o de Marzorati porque estaban los dos en la acción y la mesa levantó el cartelito de Quinta nueva discusión con la mesa sin embargo Williams no tenía cuatro personales la mesa está hecha un lío señoras y señores ha fallado en todo ahora levanta el cartelito de 5 y los árbitros habían señalado el número 14 que es Williams y Williams tenía tres personales ha sucedido algo muy extraño mantienen el 5 como quinta personal levantado y Williams se tiene que ir al banquillo y la verdad hemos consultado con la mirada a varios periodistas y todos están de acuerdo aunque Williams tenía solamente tres personales y esa era la cuarta sin embargo le han puesto la quinta y el Maccabre y el Maccabre ha perdido bastión muy importante a falta de 42 segundos ya había perdido a Perry por 5 personales y ahora Williams que incluso hizo una demanda de irse contra la mesa ha entrado ha entrado el número 4 lazo a Cusipira a Cusipira 83-78 quedan 37 segundos Cusipira Zimmerman y falló una vez más saca el Cantú personal del número 4 recientemente entrado lazo primera 31 segundos dos tiros para Chris Flowers del Cantú que tiene 5 puntos de diferencia ahora 6 y quien cesta el próximo ya está todo sentenciado no de todas formas son 6 puntos Maroesti presiona el Maccabi personal de Silver tercera de Silver queda 21 segundos 84-80 4 puntos saca el Cantú y a Ruiz de Marzolati el artífice del triunfo italiano sin lugar a dudas 13 segundos vamos a ver la personal a quien le ha caído a un jugador Silver Maccabi al número 12 Silver la cuarta y va a lanzar el otro número 12 Flowers no Riva perdón Riva y ha hecho una segunda parte sensacional el Marzolati y Flower han sido las 3 columnas del triunfo italiano en la segunda parte mientras que en la primera Marzolati dio una auténtica cátedra de baloncés 85-80 uno más 7 segundos como señala el guarismo es lo que queda de tiempo efectivo 5 puntos arriba del Squid Cantú que se va a convertir por primera vez en su historia campeón de la Copa de Europa lanza Zimmerman estos fallos son importantísimos el balón y termina el partido